Ver la vida con buena actitud tiene su chiste. Lo curioso es que se trata de una decisión que se toma día a día y puede aprenderse, pues según la psicología, todo se encuentra en nuestra mente. Es que nuestro cerebro, mira, nuestro cerebro es muy importante, es un órgano que aprende a funcionar de acuerdo a sustancias. Entonces, si tú todos los días reaccionas bien, esas sustancias, las endorfinas o la serotonina, todas esas sustancias van a estar produciéndose bien y te van a ayudar para enfrentar las situaciones. Pero si tú los programas diferente, entonces esas sustancias no se van a producir. El optimismo es para muchos el secreto del éxito y se alimenta de una actitud positiva, de tomar con el mejor de los ánimos hasta los sucesos más estresantes que aparentemente pueden afectar nuestros planes. La actitud es eso, ¿no? Es como algo con lo que tú enfrentas tu día a día, ¿no? Es como esa forma de ser, porque básicamente es una forma de ser, es una forma de actuar, es una forma de enfrentar el mundo, ¿no? Eso es la actitud y es aprendida. Es aprendida básicamente. Tú tienes tu propia personalidad y a lo mejor te es más fácil tener una buena actitud por tu propia personalidad. Pero si te rodean muchas personas que te enseñan que no es bueno tener una buena actitud, a lo mejor aprendes un poquito de eso, ¿no? Pero eso se puede modificar, ¿no? Si bien para la psicología no existen las coincidencias, sí existe el poder de la mente y las decisiones, un mensaje que debemos repetirnos constantemente cuando nos enfrentamos a un problema. Al pensar en buena actitud, me recuerda a una paciente que tuve hace tiempo, que llegó muy contenta al consultorio y me dijo, hoy me bañé en jicarazos porque se acabó el gas, no tengo para comprar otro, ¿no? Pero pues está bien, son cosas de la vida y es parte de todo, ¿no? Es parte de lo bueno y de lo malo, ¿no? Y se veía como una buena actitud. Son detalles muy pequeños, pero esos detalles depende cómo los tomas. A veces pareciera como que esos detalles están ahí para enseñarnos a tener una buena actitud, ¿no? Es así como la vida se encuentra llena de buenos mensajes. Todo depende con el cristal en el que se mire. Para Hola California es Ada Mitre.